Trí, trí, ay, qué, qué me sirve a mí Salir de este calabozo ¿De qué me sirve a mí? Si no tengo dónde Ni quien me pere Eres a mitad Tampoco Si no es verdad Y he hecho que digo Si no es verdad Que Dios me mande a mí la muerte Y si me la quiere Mi madre Y me mando ¡Suscríbete al canal!